Tengo una angustia hoy. Gracias María, gracias Isabel y gracias a todas y a todos por estar aquí en la Casa del Pueblo. Porque el tiempo nos ha recluido, porque queríamos hacer toda la campaña en la calle, y una campaña de calle en contacto con la gente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos hemos tenido que venir aquí, y como el tiempo meteorológico y el tiempo, porque esta campaña es breve, así nos lo imponen, yo creo que también tenemos que ser breves en los mensajes y a mí me gusta entonces no hacer florituras e ir directo al grano. Campaña concentrada, mensajes concentrados. Así que, ¿para qué son las elecciones del domingo? Bueno, pues para elegir quién gobierna en España y qué queremos que haga en los próximos cuatro años. Nada más y nada menos. Y para elegir esto, también hay que saber quién puede gobernar. Para escoger con conocimiento, hay que saber entre qué opciones voy a escoger. Bueno, pues solo hay dos alternativas el domingo. O hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez, un gobierno socialista o gobiernan las tres derechas. No hay ninguna otra posibilidad. No va a gobernar el PNV, no va a gobernar Bildu, no va a gobernar Podemos, no va a gobernar más país. Por mucho que se empeñen, el único candidato de izquierdas que puede ser presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Y el único gobierno progresista capaz de enfrentarse a la derecha es un gobierno socialista. No hay otro. Hoy mismo, decía María que hoy era día de encuestas, pues hoy mismo lo dicen todas las encuestas. El Partido Socialista está fuerte y va a ganar las elecciones. Y seguramente por esto es por lo que nos atacan todos los partidos políticos. Seguramente lo vamos a volver a ver esta noche en el debate, que será todos contra Pedro, todos contra el Partido Socialista. Pero como no nos pueden atacar por lo que hemos hecho en el gobierno, porque ha sido una magnífica gestión, en solo diez meses en activo, porque en resto hemos estado con un gobierno en funciones, hemos subido el salario mínimo interprofesional como nunca en la historia de este país. Hemos revalorizado las pensiones según el IPC. Hemos devuelto la cobertura por el despido a los mayores de 52 años. Hemos vuelto a poner en pista la ley de dependencia. Hemos puesto en marcha los permisos de paternidad. Hemos devuelto la universalidad al sistema público de salud. Y por si fuera poco, hemos sacado a Franco del Valle de los Caídos en solo diez meses. Bueno, pues como no nos pueden atacar por ahí, pues cada uno nos ataca acusándonos de que vamos a pactar con el otro. Para ver si así hay una parte de nuestro electorado que no le guste ese socio y deja de votarnos. Pero es que las cosas no cuadran. No cuadran porque Iglesias nos acusa de querer pactar con Casado. Casado nos dice que le hacemos una pinza con Vox. Para Vox somos los traidores de España. De España nos quiere echar Rivera por pactar con terroristas y bolivarianos. Y además es que el PNV nos dice que seguramente nuestra intención es precisamente pactar con Rivera. Bueno, pues va a ser que no. Que el Partido Socialista lo que busca es un pacto con la ciudadanía para conseguir una mayoría suficiente como para que nadie vuelva a tener la tentación de bloquear la constitución del gobierno. Pero es que esos ataques, lo que intentan, además de desgastar al PSOE, es ocultar lo que ha hecho cada uno de ellos. Porque claro, Pablo Iglesias nos acusa de querer pactar con Casado para hacer políticas de derechas. Ya, pero la realidad ha sido que él, que Pablo Iglesias, ha votado cuatro veces con Pablo Casado para impedir que hubiera un gobierno socialista capaz de hacer políticas de izquierdas. Esa es la única verdad. Casado, en uno de sus delirios, dice que le hacemos una pinza con Vox. Bueno, esto ya es para hacérselo mirar, ¿no?, los socialistas con Vox. Pero la realidad nos dice que el PP y Ciudadanos son los que pactan con Vox donde haga falta para echar a los socialistas y para hacerse con el poder. En Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Castilla y en León ganamos las elecciones los socialistas. Y sin embargo, el trifachito está gobernando. Luego, la pinza es de PP y Vox con Ciudadanos en el medio. Pero eso es, esa es la realidad. Hay quienes nos acusan de pactar con terroristas, pero la realidad es que antes Bildu tenía la alcaldía de Pamplone y estaba en el gobierno de Navarra y a día de hoy no tiene ni la alcaldía ni está en el gobierno gracias a los socialistas. Y al PNV que va de responsable y nos acusa de querer acercarnos a Ciudadanos, le diré que no nos cuenten cuentos, que no han votado a favor del gobierno socialista, que se abstuvieron, cosa que es como siempre no mojarse ni cuando llueve, y que estoy convencido de que también se abstendrían con el Partido Popular, cosa que han hecho otras veces. Por lo tanto, esto es una especie de dime qué criticas y te diré lo que eres y lo que haces. Porque nos critican para tapar sus propias vergüenzas. Porque es una vergüenza que Pablo Iglesias nos acuse de querer ir con el PP cuando lo que ha conseguido bloqueando y votando cuatro veces en contra del gobierno de Pedro Sánchez es que la derecha avance y tenga una oportunidad de gobernar que no tenía antes. Es lo único que han conseguido. Podemos ha dado la mejor oportunidad a la derecha en este país. Ha conseguido eso y, por cierto, romper también su partido. Es una vergüenza de nivel europeo esta, porque en Europa los partidos conservadores hacen justo lo contrario, que el PP y Ciudadanos hayan legitimado y hayan blanqueado a la ultraderecha en España, que hoy es quien decide las políticas en muchas de las comunidades de nuestro país. Y claro, esto ya no es ninguna broma. Esto no es ninguna broma, porque están decidiendo quitar la protección a las mujeres maltratadas, cerrar los pisos de acogida y hacer listas negras para perseguir a los funcionarios que no comulgan con su causa y despreciar la memoria histórica y adoctrinar sobre caza y toros en las escuelas públicas. Y si les dejan, ilegalizarían partidos democráticos por no pensar como ellos. Esto es gravísimo. Es gravísimo democráticamente. Y lo está permitiendo y lo está avalando y dando alas el Partido Popular y Ciudadanos, que son la vergüenza democrática de nuestro país. Y esto es lo que está en juego en estas elecciones. O Pedro Sánchez con un gobierno para avanzar, para avanzar como país y como sociedad, o Pablo Casado con Vox para hacernos retroceder décadas. Eta es da Verdiña. Es da Verdiña, Pedro Sánchez presidente y satea, edo Pablo Casado y satea. Es da Verdiña, escubidez sociala, defenda chendi, dituen gobernu bat izatea, gobernu berde feminista, edo atxera egiten duen gobernu bat. Eta Euskal Herria eren txat, ere ez da Verdiña alderdi socialista, edo popularra gobernatxea. Haurrera egiteko, servitzu públicoak bermatzeko, autogobernua defendatzeko, orain bai gobernu progresista eta intartzu bat behar dugu. Orain bai Pedro Sánchez presidente behar dugu. E, polo tanto, isto é, o para isto é, para lo que tenemos que movilizarnos al máximo. Ya hemos visto como a derecha quere que non vayamos a votar. Está facendo incluso campañas, yo diría que barrio bajeras, indecentes, campañas en B, para que nos quedemos en casa los votantes progresistas. Porque ellos saben dos cosas importantes. Saben que los votantes de derecha nunca se quedan en casa. Siempre van a votar. Y saben que aunque ahora vayan divididos y aparezcan como tres partidos, PP, Ciudadanos, Vox, al día siguiente de las elecciones se ponen de acuerdo. Estos no se bloquean nunca entre ellos. Bueno, pues este es el peligro, que corremos. Ya sé que hay cabreo, lo decía María, ya sé que alguna gente puede tener frustración porque hemos tenido que repetir las elecciones. Pero también tengo que decir, como decía ya, que los primeros cabreos somos nosotros. Porque es que las otras elecciones las ganó el Partido Socialista. En las otras elecciones la ciudadanía dijo que quería que hubiera un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y hay quien no aceptó lo que dijeron las urnas. Y pensando que tenía más fuerza de las que le habían dado las urnas, su ambición desmedida bloqueó este gobierno de Pedro Sánchez. Y como digo, este es el asunto que tenemos encima de la mesa y el peligro que corremos. Por lo tanto, yo pido a la gente que convierta su cabreo, que convierta su frustración en movilización y que nadie se quede en casa. Como decía uno que lo he visto en la red, te puedes cansar de picar piedra, pero nunca de votar. Porque si tú no vas, ellos vienen. Y como decía María, hoy es que el día 11 va a haber 350 diputados y diputadas igual. Va a haber 208 senadores y senadoras igual. El problema es que no lo has elegido tú, que te has quedado en casa. Te lo han elegido otros. Y seguramente decidirán en contra de tus intereses y de tus necesidades. Por lo tanto, la izquierda, los que pensamos en progreso, tenemos que votar absolutamente todos. Y saber lo que votamos. Porque hay mucha gente que dice, no, no, mi formación política va a facilitar que haya un gobierno progresista y un gobierno socialista. Pues hasta ahora hemos visto lo contrario. Hemos visto intermediarios que se quedan en el camino y que como muchos as tienen. Y hemos visto otros muy decididos. Pues aquí haya gobierno progresista, pero solo si están ellos y mientras tanto bloquean al gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, solo hay un voto. Para aquellos que quieren que de verdad haya un gobierno progresista, socialista y Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno. Y es el voto al Partido Socialista de Euskadi. Ninguno más. Y en eso nos vamos a volcar en esta campaña en la calle o en las casas del pueblo. Así que ahorrerá.